Hola a todos, ¿cómo están? Espero que muy bien. Yo soy Marielis y bienvenidos a un nuevo video. En este video vamos a realizar unos hermosos soportes para teléfonos y tabletas. Que si bien ven mis videos, podrán notar que hace meses atrás ya hice un video similar, que se los dejaré por acá por si no lo han visto. Pero en esta oportunidad para el video de hoy, lo tengo un poco modificado, más actualizado y son unos soportes que me encantaron y se ven muy muy hermosos. Y lo mejor es que vamos a reciclar. Yo les iré contando de qué se trata más adelante, así que vamos a comenzar con este tutorial. Lo primero que vamos a necesitar son los moldes para estas manualidades que estarán en mi página de Facebook. En la parte de abajo les voy a dejar el enlace directo para que pasen y descarguen las fotos de las plantillas. Igualmente aquí les voy a dejar la medida de lo alto y lo ancho de cada una de las plantillas por si desean hacerlo manualmente. Una vez tengamos las plantillas, lo que vamos a hacer es pasarlas al cartón y con mucho cuidado vamos a tomar nuestro cúter para recortarlo. Una vez tengamos nuestras bases, le vamos a pintar. Yo elegí primero un blanco como para ponerlo de base y lo pensé dejar así y hacerle unos detalles así con un color rosadito para que quedara como un conejito de verdad, pero luego pensé en darle mucho más color así que opté al final por pintarlo de un verde pastel. Igualmente siempre les digo que pueden hacerlo del color que ustedes deseen dependiendo de su personalidad. Así es más o menos como me quedó. Y el siguiente paso es dibujar los ojitos, la nariz y la boquita de nuestro conejo así que vamos a tomar un lápiz para dibujar previamente y que el diseño no quede mal y luego haya que borrar y se dañe todo así que primero con lápiz lo vamos a hacer bien clarito y una vez lo tengamos como deseamos lo vamos a remarcar con el marcador. Una vez ya tengamos la carita de nuestro conejo listo simplemente vamos a introducir la base a los orificios que tiene el conejo y listo, así queda nuestra primera opción. Para la segunda vamos a necesitar este molde del elefante que igualmente está en mi página de Facebook lo vamos a también pasar esta plantilla al cartón y lo siguiente que vamos a hacer es recrear tres cuadros yo sé que no ven mucho allí por eso les dejé unas imágenes que son tres cuadritos de 10 x 7 cm para que entiendan un poco mejor lo que estaba haciendo una vez tengamos nuestros tres cuadros y nuestros dos elefantes nuestros dos moldes de elefantes vamos a pasar a pegarlos justo como lo ven en el video y una vez dejemos secar procedemos a pintar yo elegí un gris bastante clarito para que se meje al color de un elefante y una vez que lo pintamos todo por todos sus lados le dibujé un ojito y sus orejas así que lo vamos a remarcar también con el marcador o con pintura con lo que ustedes tengan a la mano lo vamos a dibujar tanto por este lado del elefante como por el otro es simplemente hacer una C bastante grande y un circulito para su ojo y así de fácil queda la segunda y última opción como pueden ver las dos opciones son bastante fáciles y son muy bonitas de hecho el de elefante lo pueden hacer tan grande como ustedes quieran no es necesario que tomen exactamente mis medidas porque si lo llegan a hacer un poco más grande puede ser también el soporte para una tablet solo que les recomiendo que para que tenga mayor firmeza a la hora de poner la tablet y que no se caiga en la parte donde está disponible para el depósito o sea para guardar las cositas coloquen cosas poco que hagan peso para que así se sostenga mucho mejor la tablet o el teléfono espero que les haya sido útil estas dos opciones estos dos modelos de soporte para teléfono y que lo recreen en sus casas como pudieron ver la opción del conejo tiene un orificio en la parte de abajo lo que lo convierte mucho más fácil al momento de querer cargar nuestro teléfono y la opción del elefante no solo nos sirve para colocar nuestro teléfono sino que tiene la versatilidad de ser parte de la decoración de la habitación donde lo vamos a colocar y también sirve como depósito para guardar pequeñas cosas y esta es una opción más fácil para poder colocar nuestra tableta o teléfono y eso es todo por el video de hoy espero que les haya gustado si es así no olviden darle un dedito arriba comentar y compartirlo con sus amigos en las redes sociales por acá abajo les voy a dejar mis redes sociales tengo Facebook y tengo Instagram y si hacen una de estas dos opciones me gustaría que me dejaran una fotito espero que estén muy bien que Dios los bendiga mucho y nos vemos para la próxima chao chau 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 ¡Gracias!